de todos los viajes a la república dominicana este es el viaje más especial porque yo vengo a cumplir una promesa creo que ahora pues ha llegado mi oportunidad y yo le quiero dar a mi mamá un poquito el agradecimiento de todo todo lo que ella me dio a mí en serio que tengo mariposas lo que pasó fue que mi mamá estaba tratando de arreglar una ventana porque yo todavía no estaba lista económicamente para poder hacerle una casa y yo honestamente como no venía mucho yo no sabía la condición tan crítica que estaba entonces yo le dije ok vamos a poner las ventanas a poner una nueva y le damos como una lavadita a la casa en lo que yo junto todo el dinero para hacer una casa más bonita una casa bien bonita pero cuando empezaron a desprender la ventana de la pared donde la iban a arreglar al primer martillazo que le dieron se cayó la pared y empezamos a construirla entre tanto entre la construcción de la casa llegaron algunos problemas para mí personales tuve que parar como por dos meses después entonces ahí vino la decisión de no viajar porque todo el dinero que yo tenía o que me estaba ganando lo quería poner en en la construcción de la casa en que terminará lo más pronto que se pudiera la primera impresión cuando llegué a la casa yo imaginé que iba a ser así que iba a ser muy fuerte y que va a ser muy chocante para mí yo sabía que no iba a ser lo mismo cuando la viera en persona me paralicé y empecé a llorar tantas veces que se lo prometí tantas veces que le pedí a dios que me diera oportunidad de trabajo que me ayudará con dinero para yo poder poner a mi madre a vivir en un lugar sabes como decente ese momento cuando entro y veo mi mamá dentro de esa casa que yo algún día le prometí que se la iba a hacer es el momento más importante de mi vida ha sido el momento más feliz de toda mi vida pero te mereces algo mejor que yo quiero que todo en esa casa sea como ella lo quiere todo yo quiero que sea divina quiso que fuera así tú quieres uno liso ella eligió el piso y eligió la loza ella eligió el color no te gusta entonces ella eligió todo bueno mami ese entonces mi satisfacción más grande agarrarla de la mano y meterme a la tienda como mami lo que tú quieras pide lo que tú quieras hoy yo no me quería ir de la casa porque yo sí quiero estar hasta que quede terminado el último detalle no me quería dejarla ella moviendo un mueble o acomodando cada cosa yo quería estar ahí apoyándola y también viendo su cara me tenía que ir pero no quería pero bueno las cosas son como tienen que ser ese abrazo de mi parte era era gracias por todo lo que hiciste por mí cuando mami me decía gracias a mí yo decía gracias gracias de que gracias a ti por en medio de la nada hacer lo mejor que pudiste para hacerme la mujer que soy el día de hoy y sino y y Gracias por ver el video.